Se canso en Winnie la conciencia Juan Manuel Campa Montanado no lo ha celebrado Allí es con la rumba rosa, la voz de Montenegra Allí es con la rumba rosa Y seguimos continuando Esos llamantes de marzo para todos y cada vez en sus familias presentes Y aquí Diego Nueva se llama Juan Colorado Mi Crimo dice ¡Súmase! ¡Súmase! Nos esperamos buenas noches amigos y amigas Estamos arrancando oficialmente con el baile En la música Los Internacionales Diamantes Diamantes del Norte, sí señor En la Guanueva del Norte Celebrando el bautizo A Leina y Jesús Gananza Bueno, gracias a la familia Galarza Maldonado por invitar al canal Cable Palabanda También especialmente a nuestro patrocinador José Daniel Galarza Barrón Radicado en Justo Teja Saluditos viejo Saludos para Cate Martínez A los amigos de Cable Palabanda A los amigos de Cable Palabanda Y otra vez Este miembro de la buena amiga Un que produce Siga la huella Este miembro de la buena amiga América Zedillo Amigos y amigas A toda la gente de Guadalupe Y a toda la gente de Guadalupe De Norte Se vino al baile El amigas 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 Saluditos para Francisco Sánchez, para Ramita Sánchez de Monterrey, Nuevo León Dani Villanueva, para La Baquerita, Goliño Ana Acacia Martínez Para Rosa Ávanos Alicia Martínez, un saludo enorme para los ceballos de Palomas Para Josué Ok, ahí quedan todos los bonitos verbapangos Y amantes de nombre para todos y cada vez ustedes Esperemos que nuestra, un buen día música vaya a ser por ahí de fruto tan agrado aquí con la familia Galarza, me parece que barro, no hay ya Ok, a todas las familias presentes de aquí de Ok, pero ahí vamos, vamos a seguir, a seguir continuando por ahí con muchos más y más temas Para la madre aún negada, no cambiaría ni por mis mariposas Bajo a la reina, señora un galán Que la señora se encuentra presente Paso a la reina, señoras del ralante Tiernas doncellas y fieles amantes Que en este momento incline la mente Porque la señora se encuentra presente En el repertorio, al estilo y a la manera Diamantes del norte para todos y cada uno de ustedes Esperemos que nuestra humilde música esté haciendo por ahí de su total grado Bueno, vamos a mandarle... Ok, pero ahí vamos, vamos a continuar con ellos los corregidos Para los que pegan acá por Aguanueva del Norte Vamos a seguir con mi compa Romancito El saludo cordial, mi primo La raza que nos acompaña Por aquí de Aguanueva del Norte Pero ahí vamos, vamos a seguir Vamos a conocer todos esos bonitos temas Que ustedes gusten Y solicite Diamantes del Norte Ok Por ahí vamos, vamos a seguir A seguir continuando por ahí con muchos más Y más tema Ok Por ahí vamos, vamos a seguir Por ahí con muchos más Ok Solo se llama también El Botas Picudas Por allá de Buenavista Familia Zedillo Tiene por ahí mi compachón Ok Por ahí vamos, vamos a continuar Por ahí de los temas de los corridos Que son corridos Los caricaturas, compadre Ok Solo se llama mi compa Mi compa Lalo Por allá de Atlanta, Georgia Allá por Omega, compadre Se me dice que es vecino Por ahí de mi compa DJ Zopilote Se llama la clavecilla De mi primo, dice En el botín de Alamá Estaban cien generales Preguntando por Pedrito También por Paulino Burgos Pero hasta cuando es distante Le preguntaban a la clavecilla La clavecilla en la consigna De agentes y de soldados Esa neña criopelera Van a tener que matarlos Nomás no se arriesguen mucho Primero hay que traicionarlos En la ciudad de Hermosillo En la ciudad de Hermosillo Hubo una concentración También pusieron retenes Por Paulino a la nación Lo cierto es que los transportes Pedrito lo regaló Pedrito lo regaló Le botaron dos agentes Que les pidieran dinero Veinte millones de pesos Pero el vestido no es seguro Pero como era Camusco Lo tomaron prisioneros Junto con dos compañeros Además dos señoritas Los llevaron a la hidriega Era la última cita Ahí los activillaron Junto con las jovencitas Desde ese día inolvidable Borró la tanto el dinero Y unos agentes traidores Ahora estrena un carro nuevo Con un hombre en Guadalajara No duerme de puro miedo Adiós señor comandante Aquí lo llevo en mi vista Usted no y yo por delante Ahí lo espero en la revista Ya que tomo mi parán Ahora torré a esa misma Mi ser mambo de sentido O no quedarse en el cerro Yo no confío de esa gente Que se le nombre el dinero Que amor y elión de la sierra Vengan a quitarme el cuero Adiós todos mis amigos Del baile de Culiatán Ninguna ley del gobierno Mi nombre podrá cambiar Te llamo Pedro Áviles No se les vaya a olvidar Ok, ahí quedó ese Unito tema Por ahí de tu lado Las claves siguiente Por ahí de los corridos Que traemos por ahí En programación Los tomitas que tenemos Por ahí en puerta Por ahí Vamos, vamos A seguir A seguir continuando Por ahí Diamantes del Norte Para todos y cada uno de ustedes Por ahí todos los zombies presentes Bienvenidos Por ahí si gustan Nos temita Que hayan escuchado Por ahí Con Diamantes del Norte O de los éxitos Por ahí de Diamantes del Norte Por ahí Con gusto Acérquese Con gusto Por ahí Y los vamos Los vamos A con placer Por eso estamos En este bonito evento De bautizos Compadre Para ahí ¡No! No, 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 no... Lo quiero ir a la vez Lo quiero ir a la vez ¡No, no, no, no! ¿Me ha того, no, 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 no? ¡H能as! ¡No, no, no, no! ¡Aquí está la casa! Los amigos que están recorriendo, se la están en la ventana del rostro. Están grabando a las familias que ya se encuentran por ahí bailando. Les llamamos a todos los hermanos de los ciudadanos, ustedes. Las familias están ahí para el rostro de correr. ¡Ale muy bien, Juan! ¡Se me dio un cerro allá! ¡Aquí está allá para cantarles a todos! ¡Aquí está allá para cantarles a todos los amigos que están en la tradición Diamantes de Norte! Los amigos que están en Facebook Live de Cabo y para la banda. ¡Miren un saludo por allá, compadre! ¡Y así suena Diamantes de Norte! ¡Es para Colotastes, Jesús! ¡Es para Anaí Tireco, de Norte, Gordial! ¡Es la rostro por allá de Adelante, Gordia! ¡Sélele! 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 mío martín y borracho y 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 temprano sirve escuchando para la familia escuchando desde Houston, Texas. Temprano, amigos, gente. Temprano, Mario. Ok, un saludo para Calanpan, el tema de las dos mujeres. Y seguimos continuando por ahí con los deditos que tenemos. Y en el repertocio de amantes del mundo. Y para todos. Y para los miembros de ustedes. ¡Ahora más, oye! Y de cachetito, de cachetito. Sí, señor. La resulta que ya se encuentra para ahí, beitando, compadre. El aparación de Artrejo. La línea que arriba la gente de Georgia. El aparación de Artrejo. El aparador que va. Tenga, barandecón, cabento. Acción, cabento. Ya le encargamos las cuatro trocas, oye. Y la patita de Artrejo. Agua nueva del norte. Agua nueva del norte. ¡Eso es el shopping! Sí, tiene compa shopping. ¡Eso es mi piace! ¡Eso es el estiro! Que venganse a bailar porjita Saludos para Juan Gallegos Para Irma Banda Barrón Deportándose desde Dallas, Texas Saludos a todos sus hermanos Andenle los de Charcas Ahí está, un saludo A Bernardo, Bernardo Berna Para su cuñada que anda bailando A luz, muy especial Para Jesús, ahora sí se prendió el cerro Para Vanessa Cedillo Martínez Saludos a su compadre Rosa Y Beto Para José Manuel Para Mario, para el Jalapa Y las cuatro trocas dice para Junior Vas que se parte van callando Ya estoy viejito Oigan y por acá me están encargando un saludo Por allá para Alberto Maldonado El Pocho Hasta Houston, Texas De parte de su hermana Delia Maldonado Bueno, vamos a mandarle un saludo En toda la medida que cabe para el Pocho Hasta la ciudad espacial de Houston, Texas Saludos para Santiago Luna Para toda la raza Potosina Para Juan Gallegos Y toda la raza de la MC Oiga Saludos para Adelaida Y la gente del San Rafael Mira que linda es Lupe 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 ¡Mira que Nintendo ven! ¡Mira que Nintendo ven! Como siempre, violame, pero ya no lo sabe No remare, por siempre son coño, cuando me tengo amane ¡Mira que Nintendo ven! ¡Mira que Nintendo ven! ¡Mira que Nintendo ven! Y nada que me intento Y lo tenamos Y lo tenamos Y lo tenamos Gabriel Uresti Déjelo ser viejo Déjelo ser que se desorje Y el mal de la nueva era Se llaman los dos mujeres Entre elementos salga el teléfono Que haga lo que quiera Ánimo Esa es la Carolina Hernández A la Berta Mata De parte de Reinaldo Calderón Ese es mi compa Rey Salud Porque tengo dos mujeres Y yo no tenía ninguna Lo juro Lo juro por Dios que lo Y yo no tenía ninguna Lo juro Lo juro por Dios que lo Y por andar buscando Que me presentaron tú Y por andar buscando Que me presentaron tú Yo no pienso no es mi voz Hay corbetas que tuvieron cien Como es malo tener dos Y tener una también Como es malo tener dos Y tener una también Cuando las mujeres la vida es dichosa Hasta que una de dónde revienta Cuando las mujeres la vida es dichosa Hasta que una de dónde revienta Una te pone de dosa Y la otra te pone de dosa Una te pone de dosa Y el saludo para el Charlito Junior Que se la chinga la vieja Y el saludo para el Charlito Junior 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 Como es malo tener dos y tener una bien Como es malo tener dos y tener una bien Como es malo tener dos y tener una bien Como es malo tener dos y tener una bien Como es malo tener dos y tener una bien Como es malo tener dos y tener una bien Como es malo tener dos y tener una bien Como es malo tener dos y tener una bien Como es malo tener dos y tener una bien Como es malo tener dos y tener una bien Como es malo tener dos y tener una bien Como es malo tener dos y tener una bien Como es malo tener dos y tener una bien Como es malo tener dos y tener una bien Como es malo tener dos y tener una bien Como es malo tener dos y tener una bien Como es malo tener dos y tener una bien Como es malo tener dos y tener una bien Como es malo tener dos y tener una bien Como es malo tener dos y tener una bien Como es malo tener dos y tener una bien Como es malo tener dos y tener una bien Como es malo tener dos y tener una bien Como es malo tener dos y tener una bien Como es malo tener dos y tener una bien Como es malo tener dos y tener una bien Como es malo tener dos y tener una bien Como es malo tener dos y tener una bien Como es malo tener dos y tener una bien Como es malo tener dos y tener una bien Como es malo tener dos y tener una bien Como es malo tener dos y tener una bien Como es malo tener dos y tener una bien ¡Suscríbete al canal! 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 y es el tocayo y ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora sí! ¡Están volando los claros de rana! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No les pierto! ¡Suscríbete! Verde Oigan no sean así con las novedades Están esperando con Miguel Calder ¡Vale, vale! ¡Por responderle a mi amor! ¡Hola! ¡Verdad! 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 Mi compa Javier Medonado Mi compañero Juanita Ahí va. Ahora sí, qué chulado de padrino. Ya están apartados oiga, los voy a apartar de padrinos. Ahora que me los dicen ¡Verdad! ¿Verdad? ¡Verdad! 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 Muchachos, se acabó el bolo, se acabó el bolo, gracias a Tocayo, gracias para allá Juanita Leyva, bueno de verdad, compa Chacorta ya no quieren las monedas estos chamacos, hasta ahorita las van a juntar, van agarrando puro dólar, ¿cuántos llevas a ver? En serio, no manches, a ver por acá amigo, ¿cuántos llevas, cuántos llevas? No manches, es en serio, mira nomás, todos están juntos, a ver por acá los más grandes, ¿cuántos dólares llevas? ¿Cuántos llevas? ¡Qué bárbara, qué bárbara! Bueno, por acá, a ver por acá, por acá, ¿cuántos son las? ¿Cuántos llevas? También llevan un buen puño, ¿dónde? Todos alcanzaron, bastantes, bastantes, mamá, 7 verdes Bueno, ya mira, ¿cuántos contaste? ¿Cuántos contaste? A ver No, ya mira, ¿cuántos contaste? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 dólares Este es un puñete que no se puede ni agarrar Ahora sí que selecciono Callame Tocayo La madrina Juanita Leiva Un reconocimiento enorme Ya están apartados de padrinos Para cuando me bautice Ya los aparté así es que ya ni los pidan Ya están apartados Ánimo Exactamente es un bautizo Aquí en el Guadalajara del Norte Amiga Regina Saludos por Alvaro Maldonado Para Margarita Espino Para Carmen Baja Compa Chalo Prepárese compa Chalo Para que sorprenda Ahí en Paloma Tiene ciertos puertos de rama Ya los niños ya no quisieron monedas Ahora quisieron No es así es un bautizo de pate ¿Para el Guadalajara de morir? Ya dijo mi compa Chalo Márale Ahora sí que se prende el cerro Siguemos por noches 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 Siguemos Siguemos por noches Siguemos por noches Si no, ahorita que acabe, yo la voy a venar, compadre. Ok, nomás que voy a meter la cámara para allá, para romper al señor maíz. Ok, váyanse. Ahora, mi compas, Evo. ¡Vamos, compadre! Un saludo para todas las familias. ¡Esto es el primero de Vila! Un saludo para todas las familias. ¡Vamos, compadre! ¡Eh! ¡Gracias! ¡Gracias! Entre la princesa, la niña, se va con el mágico En cuenta, se le dio un padre ¡Gracias! 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 A las chicas solteras A las chicas guapaqueras preferidas Y seguimos, seguimos continuando Seguimos avanzando ¡Sátire! ¡Esto es el barrio, oiga! ¡Sátire! ¿Y dónde van las a caer las estrellitas? ¡Seundertaba ahí con el corazón, ¡ Find Bird! Sátire! ¡Sátire! Y tengo Stacy Tamp לע. ¡Y estaba! ¡Sátire! ¡Sátire! ¡Hey! ¡A If! ¡Suscríbete! 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 Antes tenía mucha gente Según pa' que me cuidara Como mi demanda Siempre me dejaron Solo nomás Lo que me llevó Y conmigo se esclava A los malagradecidos de mí se mantenían Los que mordieron la mano Quieren llevarse un copio Y el sol de colegio Podrán llegar a esta cruz Pórtate la cabeza Para andar en este jalo Solito y en este mundo Cuando me trajo Mi marido, mi marido Va a entrecer Y no necesita nadie Los águilas Cuantan sonido Su reto Y por el bar Pa' que le sigo Quien soy Mi nombre no dice nada Soy el Rebirito de Broadway De que ella Clica metal Con placer Sonia Ganar Sonice Se llama Racer y Villanueva Su apellida Su apellida Villanueva Y ra Echa en Monterrey De profesión licenciada Que va De la De la De terror De los De mentales De poder Arranquen Que de fiestas Puro Narcos Así Les desean Que somos Muy millonarias O cobras Por defender Y por Sacar Delincuentes Que yo Acabo De meter Se que a muchos Incomodo En mi forma De te la De Cuando tengo compromisos Con ir Una autoridad Ellos pelean En el cierre Y pelean La libertad Yo vengo A defender Monja De eso Que está En nuestra Y cura Vengo A aclarar A mis clientes Que eso Necesitan Tu ayuda De que Les cobro Les cobro Eso No me queda Luda Sé que No compongo El mundo Perdenar Perdi Ay Mi trabajo Es muy humano Pero No puedo Dar Para Que Comparto Es el dinero Y llevo Comida Y penas Eso No puede Saber Ni la Ni es Que Por Si no lejos Quisiera La trata El mundo Al revés Que la Ola De los hombres Se enseña Con la De los hombres Y Son muchos Han Tentado Y Dios Le deja Vivir La maldición Del culpable Tal vez Es el cuore Venir Deje Deje De Dios Que decida A quien Le toca Morir De los hombres Ya quedamos Como les siento Por ahí La señora Sonia Galanza Por ahí Con los Semitos Pero ya También Los Semitos Que hicieron Historia Por allá De el señor Metro Quintanilla Ahora Por ahí En el repertorio Amigos Amantes Del norte Para todos Y cada Uno de ustedes Por ahí Vamos Vamos A seguir A seguir Continuando Por ahí Con los Semitos Que tenemos En el repertorio A ver A ver A más Comparé Oiro A solta Y solta ¡Suscríbete al canal! 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 Se llama Sabiendo, sabiendo quién era Yudice 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 Y ahora andas asistada Por la sombra de tu cuerpo Sabiendo quién era Yudice 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 ¡Gracias por ver! 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 Porque no quiero que otro sufra más por ti Pues ahora sí Mi nubita vine a verte Yo tengo una compañera Pues ahora sí Y yo lo que quiero es que me treten en tus brazos Porque no quiero que otro sufra más por ti Y de estar sufriendo por todos lados Y la fuimos encontrando allá Monterey y compadre Allá por la avenida Juárez Allá la encontramos en el cielito linda La señorita Cantinero de Fe Vámonos con un saludo por la familia de Rizzo Ando borracho de ser un sentimiento Porque ayer tarde a mi crieta la vi enojada Quién es ese amigo que ayer te tenía abrazada Pero hay que caray Que eres traidora mujer Tú tienes la culpa Que yo por tu amor me muera Que yo por tu amor me muera Sirva mi otra copa Señorita Cartinera Que quiero tomar Por esa ingranda mujer Que yo por tu amor me muera Que yo por tu amor me muera Sirva mi otra copa Sirva mi otra copa Y de los pelitos que nos estaban solicitando Ahí últimos dos pelitos Y de los pelitos que nos estaban solicitando 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.